La Dirección de Deportes, en este caso, nos convoca a hacer el lanzamiento, con mucha alegría, del programa Educación Física Comunitaria. Nosotros, con el equipo de la Dirección de Deportes y licenciados en Educación Física Comunitarios, que van a hacer un trabajo honorario en conjunto con la Dirección de Deportes, estuvimos realizando este relevamiento, del cual estuvimos en situ, en diferentes lugares, viendo y diagnosticando qué necesidades habían en cuanto al tema deportivo, recreativo, lúdico y relacionado a la educación física. En este caso, vamos a estar con la presencia del licenciado Ernesto Bianchi, en el merendero Coti, los martes y jueves, 15 y 30 horas, él va a estar por allí, realizando actividades recreativas, gimnasia con la comunidad, ahora en un ratito les va a contar un poquito más. Está la abuela, Nelly Claro, que siempre nos acompaña y nos invitó a que fuéramos por allí, y bueno, estuvimos conociendo el merendero, la verdad que está precioso, un hermoso funcionamiento y un gran esfuerzo de todos ellos, y bueno, de ella, de Isabel y de Karen, que va a estar ayudando Ernesto por allí en el barrio Sant'Angelo. Después, Centro de Barrio número 7, Los Moches, Silvio Silvera, el encargado allí de Centro de Barrio, y Ángela Córdoba, la escuela número 157, que asumió este programa con un gran compromiso de estar y acompañar y llevar los gurises por allí, por el Centro de Barrio, y que disfruten y tengan más educación física. Aparte de lo curricular, Barrio Santa Isabel, el merendero Santa Isabel, Magdalena Liano, la referente y encargada, y allí va a estar martes y jueves 17 horas la licenciada en Educación Física, Pamela Mesquita, que bueno, que en este momento no nos acompaña hoy, pero bueno, ella va a estar haciendo parte de este programa. Después, en Curtina tuvimos una coordinación con Gina María Pereira, Roberto Oliveira, el encargado de la Junta, Lourdes Chagas, la directora del Liceo, y en achar Milton Sanguinet y Javier Arbiza, en coordinación con Santiago Rovira, el coordinador de Juntas Locales. Va a estar la licenciada Pamela Mesquita también, los días miércoles, con horarios a coordinar con la docente. Cada miércoles, cada 15 días, vamos a estar presentes por allí, con Pamela, para bueno, para también trabajar con la comunidad y bueno, tener una de las materias más lindas que es Educación Física con la comunidad. Después también, no quiero dejar de nombrar a Fabián Villot, entrenador de volei, de la Liga de Volei, que va a estar los viernes, todos los viernes, en coordinación con Marcelo Estiliano del Centro Juvenil de Curtina, va a estar enseñando voleibol. Así que bueno, una gran actividad deportiva en lo que es en Curtina y también achar. Bueno, también no quiero olvidarme el gran apoyo que recibimos y tenemos de la Dirección de Juventud, con el director Camilo Gutiérrez y Cintia. Después la Dirección General de Desarrollo Social, el director general Sergio Porcile. Y después amigos que siempre están y colaboran, Agro Veterinaria Don Joaquín, Eduardo Burgos y Arboreal Miguel Cerríez. Justamente comentarles un poco en esta oportunidad lo que involucra lo que es la Educación Física Comunitaria, con la oportunidad justamente y el apoyo de gente que se involucra con el barrio, de que hace más fácil nuestra tarea, pero así también identifica las situaciones de lo que puede estar pasando más desde los requerimientos que implica para los niños jóvenes en el lugar en el que están. Por eso contamos con un apoyo tremendo, en mi caso particularmente en el que me voy a encontrar en el barrio Santángelo, como Nelly, Isabel, Karen, que nos dan una mano tremenda. En qué consiste principalmente llevar actividad física desde el punto de vista recreativo más que deportivo, con un centro de interés basado en propuestas diferentes a las cuales nosotros tratamos de recabar mayoritariamente un interés que sea más preponderante para poder trasladarlo a lo que es la actividad en sí misma. Por lo tanto, se hace de una manera muy rica llevar justamente la riqueza de nuestra área a los lugares un poquito más alejados del centro, donde nosotros justamente decimos que estamos centralizados y esta política busca lo que es la descentralización, como decía, con esa política impulsada por el intendente, este profesor Wilson Esquerra. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llevar adelante, reivindicar nuestra área llevando un poquito más, haciendo conocer nuestro trabajo en lo que son las periferias de nuestro departamento en el sentido de no estar todo centralizado en el centro.